Hoy nos acompaña Jessy Contreras, Coordinadora Territorial de la Asociación Civil TINESA CUBI. Y organizadora, Jessy, de lo que es el Nexatlón Kids. Nexatlón Kids, así es. Ya por tercera edición vamos a estar trabajando este fin de semana, el próximo sábado 8 de junio, en punto de las 4 de la tarde, en la agencia Guadalupe Victoria. Vamos a estar trabajando, pues bueno, todo este concepto que se ha venido poniendo de moda, que es participar los niños como los grandes atletas de la televisión, formando equipos, haciendo equipos mixos para que convivan. Y pues bueno, súper contenta de que nos abran la oportunidad de hacer esta tercera edición de este evento. Nexatlón surge con qué objetivo, Jessy? Ok. Este proyecto nace con la finalidad de crear conciencia en la activación física de nuestros niños oaxaqueños. En esta ocasión se presta la oportunidad, ya que el día 12 se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En esta sociedad tan cruel que estamos viviendo ahorita, más de 168 millones de niños trabajan a nivel mundial. Se les está negando un derecho que les pertenece, que es la felicidad y el derecho de estudiar y de tener una vida normal como cualquier otro niño. Nosotros lo que queremos fomentar con este evento es precisamente eso, que los niños vivan una activación normal, que vivan una vida normal, felices, al lado de su familia, siendo dignos de todos sus derechos. Entonces, se presta perfectamente la fecha del 12 de junio. Vamos a dar un banderazo el día 8 con este proyecto del Nexatlón Kids para que, pues como te comentaba, se fomente la actividad física en nuestros niños y sobre todo el derecho a jugar y sobre todo acompañado de nuestra familia. Es a las 4 de la tarde, decías, Agencia en Guadalupe Victoria. Así es. En este caso, ¿son niños de qué edad a qué edad los que pueden participar? Bueno, tenemos tres categorías. Esto es lo más maravilloso que te comentaba, es mixto y las categorías son muy amplias. Pueden llegar niños desde 4 años, de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y la última categoría, pues que es de 9 a 12. Incluso los de 13 me están ahí diciendo que si no les damos chance, pero si llegan, créeme, nunca se les ha negado la oportunidad de participar. El Nexatlón se abre a las 4 de la tarde y nos vamos hasta que el último niño participe. Participe. En este caso, ¿qué es lo que necesitan los niños para poder participar? Nada más llevar ropa cómoda, obviamente tenis y pues la actitud, las ganas de participar y pues bueno, que de preferencia vayan acompañados de sus papás para que tengamos un control muchísimo mejor en el evento. En este caso también, bueno, decías desde 4 en adelante, los niños que pueden participar serán por edades desde el más pequeño hasta el más grande o mixto. De repente ponemos a los grandes, de repente a los niños, es por categorías primero, ¿no? Por categorías primero pasa la categoría de 4 a 6 años. Los equipos sí son mixtos para que precisamente desde ahí empecemos a no clasificar niños, niñas, sino que los equipos se hacen totalmente mixtos para que participen y convivan. En la primera categoría es de 4 a 6, se acaba esa categoría, empieza la segunda y cerramos con la última. Como te decía, no nos vamos hasta que el último niño participe. Hay circuitos, estaba lloviendo algunas semanas, ¿verdad? Está padrísimo el concepto. ¿Cómo está más o menos pensado para este fin de semana? Lo que tenemos, como tenemos organizado el proyecto, es precisamente desarrollar las capacidades físicas de todos los niños, ¿no? Desde la coordinación, velocidad, potencia, resistencia, estabilidad, equilibrio, todo. Entonces, ponemos circuitos que van enfocados cada uno a cierta capacidad física. Lo que cambia es el final. Por ejemplo, en la categoría de 4 a 6 puede ser que a lo mejor sea patear balón y el que tire más botellas, ¿no? Exacto. En la otra categoría a lo mejor es tino de aros y en la mejora, la última categoría es tino de aros más. A lo mejor ponemos algo que pierda la estabilidad para que ellos tengan más control. Entonces, el recorrido es el mismo, lo que varía es el final. Entonces, ahí es donde viene el reto. Conforme va subiendo la categoría, va subiendo el reto del final. El nivel también, ¿no? El nivel. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante esto para que todos los niños que puedan participen el próximo sábado. No es nada más para la gente que está en la agencia. No, nada más. Es para abierta público general. La intención es fomentar, como te decía, el deporte en toda nuestra sociedad. O sea, aparte te comparto que es el inicio, aunque es la tercera edición, es el inicio de una gira que pretendemos hacer con la asociación de 20 municipios. Ok. Cualquier municipio, si nos están viendo algún agente municipal, algún presidente municipal, o simplemente alguien que diga, yo tengo el poder de convocatoria en mi colonia, en mi población, y quiero que traigan el concepto a nuestra población, estamos totalmente abiertos. El evento es totalmente gratuito para que precisamente todos los niños tengan la posibilidad y el alcance de asistir al evento. Rápidamente, Jessy, porque bueno, ya sabes que es todo el tiempo. Ah, sí. ¿En dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Qué número? ¿Facebook? Estamos en la página de la asociación, Inés Acubi AC, que es la página que tenemos directamente con la asociación, o la personal, que es Jessy Contreras, o tenemos Sport Madness Oficial, tenemos tres páginas, o al 951-248-3354. Se pueden comunicar con una servidora, que soy directamente la organizadora de este concepto, y llevar el proyecto, incluso para las inscripciones, pueden llegar directamente. Exactamente, eso ya no hay problema, ¿verdad? O sea, si la gente va a querer participar, nada más se tiene que presentar un poquito antes de las 4 de la tarde. Exactamente. Para poder entrar y, bueno, unos para asistir, apoyar a los niños. Claro, pueden llevar pancartas, echar porras, esa es la intención, que vaya toda la familia. Pues ahí está, una vez más, la invitación, por favor, Jessy, para que todos asistan este próximo sábado a las 4 de la tarde, en la agencia municipal de Guadalupe Victoria. Así es. 4 de la tarde, al Nexatlón Kids. Así es, tercera edición. Tercera edición, una vez más, por favor, el teléfono, por si es que... 951-248-3354, con la servidora, Jessy Contreras. Jessy Contreras, muchísimas gracias, Jessy, que sea todo un éxito este Nexatlón, tercera edición. Gracias. Gracias.